¡Sorpresa y vuelve a brigar! ¡Soy soy amigo de Cienespermacho! ¡Que hoy este es el resumen de la semana! Presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte Más Wings y más búnker y más deporte que nunca Acude a cualquiera de sus dos sucursales Tabasco 2000 o Avenida México Y levanta la copa Disfrute del 2x1 en Copia Nacional todos los días ¡Wings Bunker! ¡Lunes! El mundo se sacude tantito el COVID Si se lo sacude con un sismo de 6.2 grados Fahrenheit O como se diga esa madre Al norte de California Afortunadamente nadie murió Salvo los que murieron de COVID Pobrecito, ¿verdad? Y los que murieron por arma de fuego Y bueno, un desmadre Además, revela investigación Que el Senado de la República Ya le halló destino a todo lo que supuestamente Se estaban ahorrando con la austeridad Pues se gastaron casi 3 millones de pesos En imprimir los libros del líder de la bancada morenista Ricardo Monreal Los títulos de los libros publicados por este senador son No aceptes un no cuando quieras ser presidente ¿Y cómo gastar dinero? ¡Que no es tuyo! ¡Prometen ser un éxito! Dijo la mamá de Monreal O por lo menos ¡Sirve para limpiarse el culo! ¡Martes! ¡Mientras el mundo se sigue cundiendo una vez más así Pendejitamente del bicho más bicho de los últimos siglos ¡Ese no, taliga! La Organización Mundial de la Salud Manda la recomendación de que ya ahora sí este año Nos hagamos pachangas y le bajemos al desmadre Para acabar al fin con el COVID En México Gatel dice ¡Hala shot! Eso es para los europeos A mí sírvame Romerito Y súbale ese cumbión Papá Vamos a mover culín Además Ya cayendo la noche Piscinos de la Nueva Pensiones Escucharon que a algún extremado Se le ocurrió quemar el año viejo de una vez Y al salir al verlo Se llevan la sorpresa Que en realidad se trataba de una balacera hermanito Ahí por el copel Dios mi padre con estos tiempos Ya no se puede saber qué pedo ¡Miercoles! En vista de que en Tabasco ya no hay COVID El super responsable del gobierno municipal de Jalpa de Mendes ¡Organiza! Hay una pequeña posadita en el parque Donde si no quieres No tenías que usar cobreboca, ¿verdad? Además, hálate tantito más para allá Para que entren todo, demonio Terminaron metiendo toda la población de Jalpa de Nacajuca Y Cunduacán a la esplanada diantre Pero eso sí Hubo bailongo contagio Y hasta piñiza Lo tradicional de nuestro Tabasco Lo bueno que todos están vacunados ¡A ver, sí, we puta! ¡Jueves! Que siempre, sí, la Suprema Corte le dice al INE Que deje de poner pretextos Y así sea con dos pesos Y con una encuesta en Instagram ¡Haga la consulta de revocación de mandato! Además, rayando al cierre de año Tus paisanos dicen que no se quieren quedar fuera del video De los más tintas del 2021 Y acuden a una función de cine bien bolosa Ya lo fueron a sacar arrastrando Todos vomitados La igueputa eso Bien bonito que se ven los muchachos ¡Tinta! Por último, agarra todo tabasco de sorpresa La noticia De que hay en el estado Cuatro casos sospechudos de la variante Omicron Así es Ya llegó Ya llegó Ya llegó Es el Omicron A pesar de que ya queríamos superar este mal Esto lo declara La Secretaría de Salud ¡Ajijo de la bola! Y que según están viendo ya un rebrote Así que hizo un llamado a todos Para que se rebroten Pero a la verga, manito Y dejen de hacer mamada Festejo Y su besito de tres ¡A cuidarse! ¡A cuidarse! ¡Viernes! A una hora de que la Virgen María De a luz al principal danzante Del Pasito Perrón El gobierno de López Obrador Anuncia que a partir del primero de enero Va a aumentar el precio de la gasolina El cigarro y la coquita Esto debido a que van a subir No sé qué impuestos Que no sé qué vieja Mete el puerco al horno Que ya llegó mi compadre ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hola, Xoto! ¡Zapatá! Mientras todos dormían de bolo Nace en un humilde pesebre de Belén Macupana El llamado Mesía El Rey de Reyes El Salvador Que tal como lo anuncian las escrituras Vino a salvar del pecado a este mundo Con su cuarta transformación ¡Viva López Obrador! ¡Y Domingo! El Padre Alejandro Solalinde Asegura que nuestro León de Judea de la Verdad Nuestro Rey de Reyes de la Justicia Nuestro Inri de la Salvación Andrés Manuel López Obrador Tiene rasgos muy importantes de santidad Que está siguiendo las enseñanzas de Jesús ¡Qué lástima que no lo valoren! Dice Ya mejor quítenle el vino de consagrar Que está diciendo pura chotería Don Este Soy Salgo de Cinefra Manchoco Allá nos estamos viendo Y no se los olvide comentar Darle like y compartir ¡Adiós! Presentado por Wings Bunker El búnker del deporte Más Wings y más búnker Y más deporte que nunca Acude a cualquiera de sus dos sucursales Tabasco 2000 o Avenida México Y levanta la copa Y disfrute del 2x1 en Copia Nacional ¡Todos los días! ¡Wings Bunker! ¡Hee!